Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Soy el profe Jonathan de la Lúdica de Dibujo y para esta jornada o estos tiempos que estamos pasando, quiero trabajar con ustedes algunos de los ejercicios que se trabajaron en clase, pero ahora los vamos a poner en práctica desde nuestros hogares. Me gustaría ver que pronto puedan tener un modelo en vivo y en directo como su papá, su mamá, su hermano o incluso poner a tu mascota. En este caso yo voy a trabajar con fotografía, lo que es la fotografía de un personaje y la fotografía de una mascota. Como lo habíamos trabajado anteriormente en clase, vamos a seguir el protocolo y las instrucciones de cómo hacer un dibujo. Desde el boceto, eje vertical, eje horizontal para dejar centrado de la hoja y manejar las proporciones desde la figura geométrica. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta eso. Yo ahorita voy a hacer un ejercicio pequeñito con las dos fotografías que les estoy mostrando y también recordarles que es, digamos que habíamos quedado pendiente la tarea de la escala de grises. Recuerden que esta escala de grises, de lo oscuro a lo claro y de lo claro a lo oscuro, nos va a ayudar y nos va a permitir identificar la luz y la sombra de las figuras. Entonces, este ejercicio es importante que lo hagan no solamente en un formato grande, sino que lo hagan varias veces. Para nuestro próximo encuentro, voy a recibirles más o menos unas tres hojas de este trabajo. Bueno, y bueno, sin darle tantas vueltas a lo que vamos a hacer, empecemos. Bueno, vamos a empezar con el rostro de una persona. Acuérdense que nosotros manejamos siempre la figura geométrica. En este caso vamos a trabajarlo como siempre lo hemos hecho. Empezamos con un círculo. Acuérdense que manejamos un canon. Este canon ustedes ya lo tienen prácticamente que en cuenta y memorizado. Bueno, como este rostro no está de frente, acuérdense que nosotros manejamos este eje de los rostros, pero en este caso no lo vamos a manejar así de frente. Esta línea indicaría que estaría de frente. Yo la estoy mostrando para que ustedes recuerden las clases anteriores en este eje como lo vamos a correr. Su rostro está de medio lado, tres cuartos, no está totalmente de perfil. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Listo. Ustedes con la fotografía o con la imagen de su familiar, por lo regular su familiar se va a parar de frente, entonces van a manejar de frente. Yo estoy manejando una fotografía donde está en tres cuartos. Listo. Vamos entonces con las tres medidas del rostro, que son del mentón a las cejas, de las cejas a la nariz y de la nariz al mentón. Acá tenemos una parte que nos queda pendiente, que la vamos a sacar luego. Vamos entonces a mirar, miren. Vamos. Uno. Lo que les dije. De la frente a las cejas, de las cejas a la nariz y de la nariz y de la nariz al mentón. Está perfecto. Entonces vamos a manejarlo como les dije. Primero figura geométrica, luego partimos ese círculo por mitades para llevar a cabo las medidas que son respectivas. Y aquí vamos a empezar a llevar a cabo esto. Acá está la ceja. Esta línea de la mitad horizontal nos va a marcar la ceja, independientemente de dónde vaya. Listo. Entonces hasta el momento lo importante. Acuérdense muchachos cómo se debe coger el lápiz. No lo vamos a coger como cuando estamos escribiendo, sino tenemos una manera específica para dibujar. Esto nos va a dar suavidad y sensibilidad en el momento del boceto. Seguimos aquí con el dibujo. Entonces chicos, recuerden que mientras ustedes estén bocetando va a haber ensayos y errores, van a haber líneas suaves y van a haber las líneas fuertes hasta el momento en donde ustedes se sientan seguros de que hay que marcarlas. Listo. Voy a enviarles a ustedes varios videos en donde se vean las figuras y formas de lo que vayamos a hacer. Y luego de que ustedes vayan haciendo este ejercicio de degrade, nos vamos a ir sumergiendo a los detalles de los ojos, nariz y boca. Por el momento quiero que hagamos esto. Quiero que tengamos en cuenta lo que hemos trabajado en clase, que es el boceto. Recuerden que un buen boceto nos va a llevar a un buen dibujo. Entonces esto hace parte del boceto. Entonces aquí está su boca, aquí está el mentón y aquí voy a sacar lo que son las líneas de los bigotes. Nada muchachos. Una vez ustedes tengan el primer boceto de su familiar, como lo estamos haciendo acá con este trabajo, pues la idea es que podamos seguir haciendo ejercicios con los rostros de nuestra familia. Recuerden que empezamos un círculo, vuelvo y repito, el círculo lo dividimos por mitades. Este eje de la mitad se va a mover de acuerdo al movimiento del rostro de la persona. Y tenemos de la frente a las cejas, de las cejas a la nariz y sacamos otra parte que es de la nariz al mentón. ¿Listo? Entonces quiero ver sus ejercicios digamos de esta parte. Todavía no nos vamos a sumergir en los detalles. Voy a seguir enviando tutoriales y videos para poder trabajar los detalles, pero necesito que me hagan el ejercicio de la escala. ¿Listos? Vamos a hacer otro ejercicio. Bueno muchachos, en el caso de dibujar nuestras mascotas, vamos a manejar lo que yo les dije en clase. Esto lo hemos visto en clase. Nada de esto es algo improvisado. Lo que estamos haciendo es un leve repaso para poder llegar al dibujo con detalles. ¿Listo? Recuerden que nosotros en clase vemos estas líneas que yo pongo acá. Ustedes ya saben que estas líneas son eje vertical, eje horizontal. Estos ejes nos van a marcar la ubicación y el margen de dónde a dónde va a ir nuestro dibujo. ¿Listo? Entonces nuestra mascota no puede salir de este y de este lado. Obviamente estas líneas son muy suaves. Yo las estoy trazando muy fuertes porque quiero que las vean desde el video. Y empezamos con el ejercicio que quedamos pendiente. Figura geométrica. Vamos haciendo entonces la figura geométrica de la cabecita. Acuérdense de la medida. Aquí entonces saqué el circulito y vamos a medir acá. Este es el circulito que tengo ahí. Y vamos a ver. Hay uno, dos y tres. Exactamente son tres cabecitas. Entonces vamos acá. Una, dos y tres. Miren exactamente y no me salgo de la margen del dibujo. Vamos entonces a hacer. Vemos acá un circulito. Aquí otro circulito más grande. Y acá seguimos usando el concepto de figura geométrica. ¿Qué tipo de figura geométrica? Nosotros trabajamos mucho este cilindro. Listo. Vamos a trabajar, es lo que vamos a hacer. Trabajar lo que son figuras geométricas. Aquí le van a hacer ustedes las arrugas, bueno las cositas quedan pendientes. Otro cilindro por acá. Acuérdense que estamos en la parte del boceto. Podemos equivocarnos y hacer líneas y líneas y vamos a ir marcando más fuerte las líneas que creemos que son las correctas para nuestro dibujo. Aquí hacemos como una especie de óvalos. Nuestros ojitos. Esto es lo que quiero que me presenten por el momento. Una vez ustedes me envíen o me hagan saber cómo llevan a cabo el proceso de su mascota y del rostro de algunos de sus familiares, en cuanto yo les haga saber con otros videos y ustedes estén seguros de que su boceto ya está para entrar a detalles, vamos a trabajar lo que son los detalles de cada cosa. Como lo hemos trabajado en clase. Nos vamos primero por un ojito, luego sacamos después de ese ojito, vamos para sacar detalles a la nariz, lo otro y así, parte por parte hasta lograr el realismo que queremos hacer en nuestros dibujos. Listo muchachos, comentarios, preguntas, estoy pendiente y seguimos con otro tutorial para poder entrar en más detalles a nuestro trabajo. Felices tiempos de esparcimiento con sus familias, y nada, cuídense, quédense en sus casas. Un abrazo y hasta luego.